Todavía no me conoce Pero luego de en verde roces Nos acercamos y bailemos Y después vemos dónde vamos Porque ya comenzó la noche Guarda las llaves de tu coche Solo olvidamos el momento Y nos quedamos fuego lento Y si te digo ven conmigo Conmigo, conmigo Donde no hayan testigos, testigos Y si te digo ven conmigo Conmigo, conmigo Dámelo, te lo pido Ven conmigo, conmigo Dale, pégate un poquito Que te quiero más pegadito De lo que tú tienes yo necesito Por eso al oscuro yo te invito A ver si de lo tuyo tú me das Y luego te sigo pidiendo más Es que me siento loca, loca, loca Con el sabor de tu boca, boca, boca Come closer Baby, let's get on it Come closer Wanna feel your body all over All over Y si te digo ven conmigo Conmigo, conmigo Donde no hayan testigos, testigos Ven Y si te digo ven conmigo Conmigo, conmigo Dámelo, te lo pido Ven conmigo, conmigo No quiero perder más tiempo Hablando de sentimientos Pero baby no te miento Con tu fuego yo me prendo Así que dale candela, candela Baila una noche entera y si fuera La última vez que te viera Espería que volvieras Come closer Baby, let's get on it Come closer Wanna feel your body all over All over Y si te digo ven conmigo Conmigo, conmigo Donde no hayan testigos, testigos Ven Y si te digo ven conmigo Conmigo, conmigo Dámelo, te lo pido Ven conmigo, conmigo Conmigo Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Conmigo Tasty Conmigo Tasty Conmigo 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 Conmigo